La reencarnación es un tema sumamente común. Si buscas lo suficiente entre tus vecinos o tus amigos, te darás cuenta que te dirán alguna que otra anécdota al respecto. Aquí yo te cuento algunos otros casos bastante famosos. Por ejemplo el del doctor argentino Armando Skarovski, quien era psicólogo especializado en hipnosis clínica e investigador del fenómeno de las regresiones a vidas pasadas. Resulta que en marzo de 1998 acude a él una mujer de más o menos 35 años. Al estar ella en trance, dice que se encuentra en una colina cerca de una aldea y que a lo lejos alcanza a ver una casa iluminada. Él le pidió que se acercara y le dijera si esa era su casa. Ella le respondió en una lengua extraña. Él le seguía haciendo preguntas en español y ella continuaba respondiéndole en una lengua desconocida. De pronto su voz se notaba algo angustiada. Ella estaba reviviendo una situación muy dramática. Luego volvió a responder en español y le dijo que se llamaba olenca. Sin embargo continuaba hablando con un acento notablemente diferente. La sesión quedó grabada. El doctor consultó a varias personas europeas y ninguna le supo decir qué lengua hablaba su paciente. Fue hasta que cuando comentó el caso con un periodista y conductor de radio, salió al aire de esa grabación el 17 de marzo de 1998. Después se comunicó una oyente y le dijo que reconocía el dialecto. Esa oyente era ciega de nacimiento. Confesó que reconoció aquel acento porque su abuelo se lo enseñó. Se trataba del dialecto que hablaban los alemanes del Volga, una comunidad establecida en Saratop, una zona de Rusia. La traducción de aquella narración en una lengua extraña habla de cómo un padre encerraba y violaba a su hija. Otro caso es el doctor Ian Stevenson, que se especializaba en reencarnación. Atendió el caso de una niña birmana, Mawintar, nacida en el año de 1962 y quien desde la edad de 3 años decía ser un soldado japonés que fue capturado por rebeldes birmanos. Además, había sido atado a un árbol y quemado vivo. Para sorpresa de muchos, la niña nació con un defecto congénito en ambas manos. Su dedo medio y anular de la mano derecha estaban entrelazados y estaban unidos al resto de la mano. También le faltaban varios dedos y tenían anillos de constricción. Su muñeca tenía depresiones similares a las dejadas por una cuerda quemada. Otro caso que también relató Robertson es el de John McDowell, quien falleció asesinado de seis balazos en 1992. Cinco años después de su muerte, su hija Doreen McDonnell dio a luz a un hijo. Ese niño se llamaba William. Los médicos le diagnosticaron al recién nacido atresia pulmonar, que se trata de una malformación congénita de la válvula pulmonar, la cual impide que la sangre se bombee hacia los pulmones para que se oxigene. El estado de salud de William afortunadamente mejoró después de una serie de cirugías y tratamientos. Lo que más asombra es que la patología de William reflejaba los mismos daños físicos que había recibido su difunto abuelo, a quien una de las balas le entró por la espalda, perforando su pulmón izquierdo y la principal arteria pulmonar de su corazón. Y como si no fuera suficiente en esta historia, un día cuando intentaba faltar a la escuela aquel niño, le dijo a su madre unas palabras que la dejaron boquiabierta. Cuando eras mi hija y yo tu padre, te comportabas mal de vez en cuando, pero yo nunca te pegaba. Te contaré otro caso que ha llamado la atención. Es el de Cameron Macaulay, un niño de 10 años de edad, que vive en la ciudad de Glasgow, Escocia. Quien repentinamente comenzó a hablarles a sus propios padres de su otra casa. Una casa supuestamente ubicada en la isla escocesa de Barra, que se encontraba a 260 kilómetros de su domicilio real. El niño les contó de su otra casa. Era de color blanco, estaba cerca de la playa y tenía tres baños. Les habló del apellido de su otra familia, Robertson, y tenían un gran automóvil negro. Solían viajar en él. Pese a que los padres de aquel niño pensaron que aquellas historias eran producto de una gran imaginación, decidieron contactar al Dr. Jim Tucker, psicólogo de la Universidad de Virginia, quien impresionado por los detalles que daba aquel niño en sus relatos, decidió llevarlo a la isla de Barra. Nadie de la familia Macaulay había estado jamás allí. Luego de llegar a aquel lugar, la familia de Cameron y el Dr. Tucker caminaron un gran tramo por la playa, llegando al fin a una casa blanca que Cameron identificó como la suya. El historiador de la isla llegó a enterarse del caso. Informó al Dr. Tucker y la familia Macaulay que en la isla había vivido una familia de apellido Robertson con una casita blanca de una planta en la playa, que tenían un gran automóvil negro. Lo único extraño es que la familia Robertson vivió allí en los años 60 del siglo pasado. Y si hablamos de comprobación de datos curiosos, está el gran caso de la danesa Jet Tuft. Ella aseguraba que su familia y amigos habían vivido en el siglo XIX, en la localidad de Autol, en La Rioja, España. Aquella mujer que tenía sueños de su vida pasada, habló de muchos datos históricos y nombres que eran demasiado precisos para ser un invento. Dijo que en aquel lugar donde había vivido había un antiguo puente con un molino, una ermita de una virgen y que el nombre del alcalde de 1850 era Gerardo González. Un equipo del programa Strix, del segundo canal de televisión más visto de Dinamarca tras enterarse de ese caso, llevó en el año 2003 a Jet a ese lugar, donde estuvo por tres días. Allí se descubrió que todo lo que había dicho era totalmente cierto. Por último, el testimonio más escalofriante, el de un general norteamericano llamado George Payton, un héroe militar en dos guerras mundiales. Él decía que había vivido en siglos pasados como soldado raso, en las legiones del César, también en las cruzadas del ejército de Napoleón. Payton vaticinó que no fallecería hasta que no hubiera acabado con victoria la guerra. Eso efectivamente sucedió. Tres meses después de la rendición de Japón, un tanque que falló en los frenos, aplastó por accidente su jeep en la ciudad alemana de Heidelberg y hasta ahí llegó a George Payton. Casos como estos los hay muchísimos. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Alguna vez has recordado despierto o soñando algo de tu vida pasada?